Grupo Cero, Televisión No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Hola, muy buenas 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 tardes, buenas noches ¿Qué hacemos? Buenos días Buenos días también Bueno, buenas, todo el día Cuatro horas Gracias, que hermos Estamos de nuevo Buenas Hola ¿A quién vemos hoy? Pues bueno, hoy me ha tocado a mí Y os voy a llevar a Francia Desde aquí Ya la revolución, ¿eh? Guau, qué bien Bueno, he traído a Louise Michel Que es, bueno, es educadora, poeta, escritora, anarquista francesa Y una de las principales figuras de la Comuna de París Que vamos a ahondar un poco ahora de ese tema Ella nació en Boncruz-Lacot Si me permitís el acento un poco Pero bueno En Marsella El 29 de mayo de 1830 Bueno, falleció también en Marsella El 9 de enero de 1905 Ella dedicó su vida a la revolución Luchando desde las trincheras incluso Con el objetivo de transformar la sociedad Desde la lucha, la justicia y la esperanza Ella es hija de una sirvienta Que era Marianne Michel Y del terrateniente Trabajaba para este hombre Etienne Charles de Maiz Y curiosamente fueron los abuelos paternos Los que le dieron una educación Basada en principios liberales El abuelo le enseñó a leer A escribir Y compartió con ella Los ideales de la ilustración Luis Michel leía a Voltaire Perdón Jacques Rousseau Diderot Para Luis Ella comenta que fue un periodo muy feliz Donde ella soñaba con ser poeta Vivió un contexto convulso Donde desde pocos meses después de su nacimiento Pues tuvieron lugar Todas las jornadas de la revolución en París Y que luego se extendieron por otros países de Europa Cuando ella tenía 18 años Fue testigo de la denominada Primavera de los Pueblos La guerra franco-cruxiana Que ahí comenzó a recibir anarquista Socialista ¿No? La época de la revolución Claro, y todo eso Pues fue construyendo en ella Pues ese perfil revolucionario Que luego mostraría Su abuelo falleció en 1850 Y los hijos legítimos La expulsaron a ella Bueno, a su madre del castillo Donde se había criado Ella decidió estudiar para ser maestra Pero como rechazó prestar juramento A Napoleón III No pudo ejercer la enseñanza pública Se trasladó a París En 1856 Bueno, antes se había dedicado también A la enseñanza en escuelas Primero en su zona natal Y después en París A la enseñanza privada Dado que la pública no podía Y con una pequeña herencia recibida Pues ella abrió también escuelas Y estuvo trabajando para otras personas En cuanto a la pedagogía Lo que ella enseñaba en las escuelas Es importante porque También recibió amonestaciones Por parte de las autoridades Por el tipo de enseñanza Tan revolucionaria Porque ella se basaba En los ideales republicanos Y tenía una pedagogía muy innovadora Porque ella transmitía El sentido de la responsabilidad La participación activa del alumnado Ella daba clases de ciencias naturales Dice que también escribía piezas teatrales Que sus alumnas representaban en clase Prohibió los castigos físicos Y también impartía las clases fuera del aula Que eso era algo súper innovador Ella escribió su primera carta Víctor Hugo Que bueno, que por aquellos entonces Ya era un gran escritor Ella escribió ahí una carta Y ahí comenzó una correspondencia Que se mantuvo hasta la muerte con él Y tuvieron una gran amistad Que incluso yo creo que una de las cartas Que he traído fue la primera carta Porque data de 1950 Y ahí se ve a una Luis Michel Muy jovencita Y luego traje otra Con posterioridad Luis Michel publicó varios textos de literatura Y unos poemas que firmó Bajo el seidónimo de Enjolras Enjolras Que era un personaje de la novela De los miserables De Víctor Hugo Ella estaba comprometida Con las clases más desfavorecidas Y su evolución política Se agudizó Cuando entró en contacto Con las clases de educación popular De republicanos Como Jules Fabre Eugène Pelletan Jules Simón Junto también Ella comenzó a leer Las lecturas de Darwin De Claude Bernat También entró en un seminario Que es femenino Dirigido por Marie Boissonet Que era la mujer de Jules Simón También con André Leó Y María Dereismais En la escuela profesional gratuita Donde ella daba clases de dibujo Literatura, geografía Entonces claro En ese ambiente revolucionario Y socialista Tuvo amistad también Con Eugène Barlín Rigol Emili Eudes Y empezó a colaborar habitualmente Con periódicos de la oposición Como El Grito del Pueblo Cuyo redactor jefe Era Jules Vallés En 1862 Ella se hizo socia De la Unión de Poetas Y en 1869 Secretaria de la Sociedad Democrática De Moralización Que ayudaba a las obreras A ser económicamente independientes ¿No? Ahí empezaba ella A abrir A abrir camino El 1 de septiembre De 1870 Tras la derrota De Napoleón III En la guerra Franco-Prusiana Se puso fin A la dictadura imperial Entonces Los acontecimientos Llevaron a la proclamación De la Tercera República El pueblo de París Se niega a ser desarmado Y los militares Intentan retirar Los cañoles De los barrios Durante la madrugada Pero las mujeres Que hacen cola Para comprar el pan Se lo impiden Ahí un oficial Ordena disparar Contra las mujeres Pero los soldados Se niegan Y lo matan Entonces Los soldados De la Guardia Nacional Junto con la clase obrera Que crecía entre los soldados Tomaron el control De la ciudad El 18 de marzo Negándose a aceptar La autoridad De la Tercera República Entonces Ellos intentaron Establecer Un gobierno independiente Ahí Marx Lo denominó El asalto Al cielo De la clase obrera Marcando Lo que se denominaría La comuna de París Que gobernó Durante dos meses Fue interesante Porque la comuna De Marís De Marís De Marís Celebraron Elecciones municipales Y ganó La lista socialista Y me parece Curioso este dato Porque el eslogan De la lista socialista Era la única lista Que no tiene abogados Era como que Se podían poner De acuerdo Y sus políticas Tendían Hacia un sistema Progresista Y antirreligioso Cuyo espíritu Era el socialismo Autogestionario Se innovó En materia De salud Educación Trabajo Y bueno Y ahí Luis Michel Formó parte Tomó un papel Súper importante Porque ella Formó parte Del comité De vigilancia Del barrio De Montmartre En una de las Asociaciones Vecinales Que se organizaron En cada distrito De París Para la defensa De la capital Allí dice Que conoció A Teófile Ferrer Que era un militante Blanquista Que era un movimiento Revolucionario Fundado por el Republicano Socialista Luis August Blanqui De ahí el tema El nombre Y Luis era Muy seguidora De él Y allí lo conoció Y mantuvo Una relación amorosa Con Teófile Ferrer Ella participó En la toma Del Palacio De Tullerías Colaboró En la administración Y resistencia De la comuna Y apoyó Numerosas actividades Como la convocatoria A reuniones La organización De eventos La redacción De panfletos Dice que también Creó comedores Para los niños De barrio Organizó Un servicio De guarderías Infantiles En toda la capital Y apoyó Ideas Muy novedosas Como la creación De escuelas Profesionales Y de orfanatos Laicos Fue parte De las llamadas Petroleras Que participaron En las barricadas De París Era un grupo De mujeres También guerrilleras Y incendiaban Lo que ya no podía Ser defendido Y dice que asombraron A su generación Por su arrojo Y valentía Ella participó Como enfermera Recogiendo Y atendiendo A los heridos También Y reclutando A mujeres Para llevar ambulancias Incluyendo a las prostitutas Porque Ahí había Mucha prostitución Por el régimen Que decían Que incluso La criticó A Luis A Luis Michel La criticaron Por introducir A las prostitutas Porque decían Que no tenían Manos puras Entonces Ella hizo callar A todas esas voces Críticas Diciendo ¿Quién más Que estas mujeres Las víctimas Más lastimosas Del viejo régimen Tienen derecho A dar su vida Por el nuevo Ahí habla Que por la valentía Y la figura De esta mujer En la guerra civil española Dos batallones Brigadistas internacionales Llevaron su nombre Dice que Sus armas Fueron La pólvora El verbo Y la pluma Vistió El uniforme De la guardia nacional Bueno Hay que decir Que estaba prohibido Llevar pantalones En aquella época Incluso en el juicio Luego dijo Unas palabras Y dice que En el combate Tenía fama De tener Una excelente puntería Para que nos pongamos Un poco En el contexto De la época De lo que significó Esto Para Francia Dice que En la guardia nacional Se alistaron 384.000 hombres Y 234 Batallones Por barriadas Y un batallón femenino Del que ella participaba Dos meses Duró la sublevación Parisina Donde Luis Mantuvo Una destacada Labor social Y militante Fue una de las mujeres Más sobresalientes De la comuna De París Después de dos meses Que duró La comuna De París Fue aplastado En lo que se denominó La semana sangrienta Por el gobierno De Versalles Que eran los poderes Burgueses En abril-mayo De 1871 Si habían ejecutado Una cifra estimada De entre 20.000 Y 30.000 personas Y otras 40.000 Estaban siendo procesadas Afrontando condenas De prisión Cárcel O deportación Muchos compañeros De Luis Perdieron la vida Ella sobrevivió Se escapó Pero luego Se entregó A los Versalles A los pocos días Para obtener La liberación De su madre Que había sido Arrestada En su lugar Y le amenazaron Con que la iban A fusilar Si no se entregaba En la prisión De Versalles Escribió el poema Volveremos La prensa De Versalles En aquella época Le puso Los motes De la Loba Roja Y la Buena Luis Ella conoció Ahí al polemista Henry Rocherford Y a Natalie Lemel Que eran activistas De la comuna De París Que le acercó A las ideas anarquistas Y empezó A tomar Forma Las ideas anarquistas Teófile Eferrer Su pareja Fue detenido A su vez Y ejecutado En noviembre De 1871 Luis Le dedicó El poema Los Claveles Rojos Luis Michel Es condenada En un consejo De guerra A diez años De destierro Pero numerosas Cartas de artistas Intelectuales Impidieron Que se le aplicara La pena de muerte En el juicio Ella dice Estas palabras No me quiero defender Pertenezco por entero A la revolución social Declaro aceptar La responsabilidad De mis actos Ya que según parece Todo corazón Que lucha por la libertad Solo tiene derecho A un poco de plomo Exijo mi parte Si me dejáis vivir No cesaré De clamar Venganza Y de denunciar En venganza De mis hermanos A los asesinos De esta comisión En este mismo juicio Se ha reiterado Muchas veces El hecho De que hubiese vestido Con ropa masculina Como si hubiera sido Un acto De reivindicación Feminista Pero es gracioso El juego Ella que abre aquí Porque dice Que siempre Ella habló Con franqueza Y que frente a la acusación Frente a todo Siempre habló Con esa verdad Que tenía ella Y habla del diálogo Que se estableció Por el tema Del pantalón Que fue algo Muy anecdótico Y el presidente Del tribunal Le preguntó Al parecer Usted llevó Diversos trajes Durante la comuna Y ella le responde Vestía como de costumbre Solo añadía Un cinto rojo Sobre mi ropa Y el presidente Le dice ¿No vestía En varias ocasiones Un traje de hombre? Y Luis le dijo Solo una vez El 18 de marzo Iba vestida De guardia nacional Para no llamar la atención Eso dijo Y otra frase Que ya dice En ese juicio Me sucederá Lo que se quiera Pero cada vez Que he gritado He pasado la primera Y reivindicaré La parte de la acusación Que me pertenece Hagan de mí Lo que les plazca Pero no me confunda Con quienes parlotean Y no actúan Y ahora si queréis Pasamos a la primera ronda De poemas Dentro de la primera ronda Hay algunos Es difícil encontrar Poemas de ella Los he extraído De la memoria Y de algunas páginas Así que he ido encontrando Incluso señalan En América Latina Hablaban también De la dificultad De encontrar Traducción De su obra Y hay algunos Algunos extractos Porque ella hacía También canciones Populares Para las marchas De la rebelión Y también he extraído Algunas que canturreaban Así que si queréis Eso Leer la primera Golondrina 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 que vienes De la nube tormentosa Golondrina que vienes De la nube tormentosa Golondrina fiel Dime ¿A dónde vas? ¿Qué brisa te lleva Viajera errante? Escucha Quisiera irme contigo Lejos de aquí Muy lejos de aquí Hacia inmensas orillas Hacia grandes rocas desnudas Hacia playas y desiertos Hacia lo desconocido silencioso O hacia otros tiempos Hacia los astros errantes Que se deslizan en el cielo ¡Ah! Déjame llorar Llorar Cuando con tus alas Acaricias la hierba verde Y cuando los profundos sonidos De los bosques Y de los vientos Tú respondes con tu voz ronca Dulce ave de los mares Golondrina Golondrina de los ojos negros Te amo No sé Qué eco de costas lejanas Me liega a través de ti Para vivir Ley suprema Me hace falta Me hace falta Como a ti El aire Y la libertad Volondrina en el argot También se le llamaba A los policías ¿No? En París ¿Cuál? A la policía Volondrina A los que quieren continuar Como esclavos A los que quieren continuar Siendo esclavos Ya que el pueblo Cuando da su vida Enrojece la tierra Duerme en el matadero De sordos muros Duerme Aquí que se forma Abeja por abeja El heroico Enjambre De los suburbios Montmartre Belville Oh, legiones valerosas Venid Es hora de acabar De una vez En pie La vergüenza Es agobiante Y pesada Las cadenas En pie Es hermoso Morir Criminales Y putas Discernidos En la oscuridad De las calles Mal iluminadas Los sublimementes Miserables Arrastran los pies A través de la noche Sin nombre Se deslizan Y no proyectan Sombra Más allá De puertas Oscurecidas En el borde De la luz Para que otros Fantasmas Los borren He visto Criminales Y prostitutas Y he hablado Con ellos Ahora pregunto ¿Crees que están Hechos Como ahora Para arrastrar Sus harapos En sangre Y lodo Predestinados Una raza Malvada? Tú De quien Todos Los hombres Son presa Lo has Hecho Lo que son Hoy A nuestros Vencedores En ese Vergonzoso Punto Estamos De profundo Y vencedor Astío Que el horror Igual que la marea Sube Y sentimos Desbordarse Nuestro corazón Sois Hoy en día Nuestros amos Nuestras vidas Están en vuestras manos Pero a unos días Les sigue el mañana Y entre vosotros Hay muchos Traidores Crucemos Crucemos los mares Crucemos Los negros valles Crucemos 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 Que la mies madura Caigan los surcos Al tercer consejo De guerra Todos estos tiempos Son obra vuestra Cuando lleguen mejores días La historia sorda A vuestra rabia Juzgará a los jueces mentirosos Todos los que buscan Una presa Vendidos Traidores O siguen los pasos Este aplauso A los atentados Soplones Bandidos Mujeres de vida alegre Casañe Marillet Gilbert Léger Gabó Colette Labán Merlán Merlán Verdugo Etcétera Versalles Capital Versalles Sí Es capital Ciudad Corrompida Y fatal Ella lleva La antorcha Satori Es su sentinela Y los bandidos La encuentran Bella Y como abrigo Un sudario Versalles Vieja cortesana Bajo tu vestido Sobre el tiempo Aja Sujeta La república En la cuna Cubierta De lepra Y de crimen Mancilla Ese sublime Nombre Amparándolo Con su bandera Necesitan Grandes Castillos Llenas De soldados Y chicas Para creerse Poderosos Y fuertes Mientras que Bajo su inmundo Peso La ciudad Donde late El corazón Del mundo París Duerme el sueño De los muertos A pesar vuestro El heroico pueblo Hará grande A la república No se detiene El progreso Es la hora En que caen Las coronas Como al final Del frío otoño Caen Las hojas En los bosques Prisión de Versalles Octubre Del 1871 Estaba encerrada Ahí pudo decir Todas estas cosas ¿No? Los cláveles rojos Dedicado a su compañero Teofil Ferré Ejecutado en noviembre De 1871 Si voy al oscuro Cementerio Hermano Tira sobre tu hermana Como última esperanza Claveles rojos En flor En los últimos Tiempos del imperio Cuando el pueblo Se despertaba Clavel rojo Eso fue tu sonrisa Que nos dijo Que todo renacía Hoy día Va a florecer En la sombra Negras y triste Prisiones Va a florecer Cerca de la sombra Cautiva Y dile Que lo mucho Que la amamos Dile Que por lo rápido Del tiempo Todo pertenece Al futuro Que el vencedor Enfrente líbido Más que el vencido Puede morir Leo la siguiente Vale Una canción de muerte ¿Qué es aquello Que viene del oeste Arrasando todo? ¿Y quiénes son estos Que marchan firmes Y extraviados? Traemos el mensaje Que los ricos Han enviado Han enviado Abatiendo A los condenados A despertar Y saber No uno Ni siquiera uno O un millar Deben morir Pero todos Y cada uno Si oscurecen El día Les preguntamos Por la vida De arduo trabajo Se nos ordenó Aguardar el momento Por nuestro pan Anseamos Expresar Nuestros humildes Pensamientos Regresamos Regresamos Sin palabras Trayendo A nuestros muertos No uno Ni siquiera uno O un millar Deben morir Pero todos Y cada uno Si oscurecen El día Ellos no aprenden No tienen oídos Para escuchar Ellos esconden El rostro Ante los ojos Del destino Sus salones Brillantes Esconden El cielo Que oscurece Pero observa Este hombre Muerto Golpear Las puertas No uno Ni siquiera uno O un millar Deben morir Pero todos Y cada uno Si oscurecen El día Aquí se encuentra La señal Que quebrará Nuestra prisión En medio De la tormenta Él ganó El reposo Presidiario Pero en el amanecer El sol Surgió Entre las nubes Trayéndonos Un día De trabajo Lleno De esperanzas No uno Ni siquiera uno O un millar Deben morir Pero todos Y cada uno Si oscurecen El día En memoria De Marie Ferré Tenemos que admitir Que ella Está muerta Desde las puertas De la cárcel No la veremos Más La puerta A la nada Fría Nunca volverá A abrirse Estas palabras Llegarán Donde las lágrimas No pueden llegar Pronunciar su nombre Nos llevará De regreso A todos Aquellos Que hemos Perdido Marie Era modesta Valiente Y orgullosa Un contraste De encanto Que a menudo Admirábamos Ya se terminó Y en su tumba Duerme Para siempre Nuestra última sonrisa Guardada En su corazón Y bajo la piedra Mi corazón Está enterrado Vivo Entre cielos sombríos Y tierra Pedregosa Algunos tesoros Raros Son fugazmente Nuestros Antes de que La pálida muerte Se abalance Para robar Nos paramos Bajo nuestras Banderas Carmesí Y lamentamos La pérdida De aquellos A quienes amamos Demasiado pronto Llevados A la tumba Revolución Madre amada Que nos devora Dando igualdad Toma nuestros Destinos Rotos Y haz De ellos Un amanecer Haz que la libertad Vuele sobre Nuestros queridos Muertos Cuando las campanas Del siniestro Mayo Suenen De nuevo Despiértanos A tu claridad Luminiscente Febrero De 1882 Bueno Continuamos Con su biografía Que nos habíamos Que nos habíamos quedado En que estaba El juicio Y habían escrito Varios artistas Intelectuales Para que no La mataran Fruto de todo esto Pues Ella fue Deportada A Nueva Caledonia Que es una isla De Oceanía Colonia de Francia En aquel entonces Y bueno Todavía aún Allí enviaba Enviaba el gobierno Francés Presos comunes Y políticos Luis Colaboró Con quienes Luchaban Por la independencia Política De esa Colonia Francesa Los Canacos Habitantes Naturales De ese Territorio Sus compañeros En cambio Les consideraban Como salvajes Pero ella No Ella desarrolló Una labor Educativa También con los Hijos de los Nativos Fundó un Periódico Publicó Incluso un libro De leyendas Y canciones De la gente De allí Ella aprendió Su lengua Apoyó Su lucha Afianzó Convicciones Nuevas En su Pensamiento Dice que También elaboró Un repertorio De datos Sobre la flora Y la fauna De la isla Que envió Al Instituto Geográfico De París Ella tomó Partido Junto con Los Canacos En la revuelta De 1878 Vaya que Revolución Laura por aquí Yo en revuelo No estarás tú Queriendo Producir Una revolución Era Revolucionaria Allá donde Estuviera Dice que Promovió también La independencia De Argelia Y de otras Colonias Francesas Del mundo Es que Muy curioso Amparada Por la amnistía Parcial Concedida A los participantes En la comuna De París Luis Michel Regresó París En 1880 Fue recibida Con una calurosa Bienvenida Y ovacionada Por la multitud Antes de regresar Le regaló A los canacos La mitad De su bufanda Que pasará A ser símbolo De su lucha Que aún perdura Los canacos Siguen recordando Y amando A Luis Michel Publicó Ella después Allí En París Su obra La miseria Una de las Más de 20 Que escribió A lo largo De su vida Con un gran éxito Bueno Ella continuó Con su pasión Militante Participando En manifestaciones Protestas Acciones Que terminaron Costándole Su libertad En numerosas Ocasiones Dice que Para desmarcarse De los socialistas Autoritarios Y parlamentaristas Ella se pronuncia A favor De la adopción De la bandera negra Por los anarquistas ¿No? Ella fue la primera Persona En ondear La bandera negra Cosida A partir de Trapos Y faldas Que se convirtió En un símbolo De lucha En 1886 Ella publica Memorias Que tiene también Una gran acogida Que bueno El enlace está Lo podéis encontrar En internet Son varias Las causas sociales Que defiende Y numerosos Los enfrentamientos Con la policía Que la llevan Repetidas veces A la cárcel En la cárcel De Sainz Lázaro Defendió Los derechos De la La encarcelaron Y allí En el colectivo De donde estaban Las prostitutas Encarceladas Pues ella Las defendió Y denunció Su condición De víctimas Explotadas Por la sociedad Proclamó La defensa De las mujeres Y sus derechos De la palabra Y de la acción Reivindicó El lugar De la mujer Sin tener Que suplicarlo Siendo De esta forma En esa posición Donde ella Indicaba Que se abrirían Nuevos caminos Para las mujeres Le dieron El sobrenombre De la Virgen Roja Ella fue Amnistiada Por el presidente De la república Jules Grevy Y en 1887 Se declaró Públicamente En contra De la pena De muerte Un año Más tarde Cuando dio Un discurso En Le Abre Fue víctima De un atentado Perpetrado Por un monárquico Fue herida Fue herida Por dos tiros En la cabeza Ella se negó A denunciar A su agresor Ante la justicia Burguesa Posteriormente Tras un discurso En Saint-Étienne Y otro Mítin En Viena En Viena Derivó En una manifestación Violenta Y fue arrestada Y encarcelada A ella Se le concedió La libertad Por la amnistía Etcétera Pero ella La rechazó Porque dice Que los demás detenidos No se beneficiaban De su misma medida Se negó A abandonar Su celda Mientras sus compañeros Permanecían presos De rabia Destrozó Todo lo que encontró En la celda Intentaron solicitar Su internamiento En un psiquiátrico Pero las autoridades Temiendo La reacción De sus numerosos Seguidores Acabaron por liberarla Pero ella Temía Que la internaran Y se exilió Al mes siguiente A Londres En Inglaterra Donde gestionó Una escuela libertaria Durante varios años A su regreso A Francia En 1895 Una manifestación De simpatizantes Le dio la bienvenida El mismo año Fundó el periódico La libertad Junto con Sebastián Faur Y adoptó Una actitud moderada En la defensa Del caso Dreyfus En los últimos años Se destaca Su profesión Sin descanso Como educadora Convocante De círculos anarquistas Y defensora De grupos Particularmente vulnerables Se encaminó Hacia la organización De la lucha social No a la caridad Si queréis Pasamos a la segunda ronda Volveremos Pasará el tiempo Los días Los años Crecerá la hierba Sobre los muertos Acabará sus días Lo que hoy nazca Los barcos No volverán A los puertos Pasarán las noches Oscuras Se harán polvo Las altas montañas Las celdas Las tumbas Pasarán como las olas Pero Proscritos o muertos Volveremos Volveremos En multitud innumerable Volveremos Por todos los caminos Como espectros vengadores Saliendo de la sombra Volveremos Apretando los puños Unos en sus pálidos sudarios Otros todavía sangrantes Lívidos bajo las rojas banderas Los huecos de las balas En sus flancos Todo acabó Los fuertes Los valientes Todos habéis caído Oh mis amigos Y ya se arrastran Los esclavos Los traidores Y los viles Pero ayer Yo soñé Hermanos míos Hijos del pueblo Victorioso Fieros y valientes Como nuestros padres Marcharon Con la marceliesa En los ojos Hermanos En tal desmedida lucha Amé vuestro coraje ardiente Bajo la metralia rugiente Y tonante Con las rojas banderas Flameando al viento Volveremos Por todos los caminos Volveremos Este poema Que voy a leer No tiene título Sí Es que Perdón Es que son varios Son canciones Y varios Varios extractos De Poemas Que ella escribía Sin título Elévate alto En la blancura Brillante Pájaros Vuela alto Por encima De las olas rugientes Y bate Tus alas brillantes Alrededor Del pequeño barco Que se aleja Floten en sueños Sobre el mar espumoso Flota Como una flota errante Y dispersa Brilla La luz del sol Brillante Porque pronto Nuestros hombres Te capturarán Los hombres Para saciarse De sus mezquinos vicios Perdón Bueno Se me fue Terminando Bueno No sé Que siga otro Se me escapó Los hombres Para saciarse De sus mezquinos vicios Profanando la belleza Quieren tus plumas Quieren torturarte Hasta la muerte Pobres pájaros voladores Tengan miedo Canción de las prisiones Cuando la multitud Hoy muda Ruja como el océano Y a morir Esté dispuesta La comuna Resurgirá Volveremos Multitud Sin número Vendremos Por todos Los caminos Espectros Vengadores Surgiendo De las sombras Vendremos Estrechándonos La mano La muerte Llevará El estandarte La bandera negra Velo de sangre Y púrpura Florecerá Bajo el cielo Llameante Mayo De 1871 ¿Norma ¿Lo tienes ya? El imperio Acababa Mataba A placer En su habitación Cuyo umbral Olía a sangre Reinaba En el aire Silbaba La marselleza Rojo Era el sol Del amanecer ¿Oyes? El trueno Descarado Detrás del hombre Que no toma Partida El hombre Reacio Traiciona El mañana Arriba De las montañas Y sobre los acantilados Vamos juntos A sembrar Libertad Venid cuervos Venid sin miedo A todos Se os saciará Son canciones Del 78 Hay una copla De la canción Lesbenguer Compuesta Por Luis Michel ¿Quién la lee? Tú La copa Reboza Fango Para lavarla Hace falta Sangre Multitud Vil Duerme Bebe Y come El pueblo Está ahí Siniestro Y grande Allá Los reyes Acechan en la sombra Para acudir Cuando haya muerto Hace tiempo Que duerme Acostado En el sombrío Sepulcro A la comisión De gracias Prisión central De Oberiv 28 de julio De 1872 7 de la mañana Señores Ha llegado Las vacaciones Partidas Vuestras propiedades El trigo Ha de estar Bello La sangre Humana Lo ha Abandonado Cazad Señores La pólvora Nos cuesta Mucho Y es un juego De príncipes El animal De caza Y el hijo Del pueblo Todo es bueno Para matarlo Divertíos Pero no olvidéis Que recordamos Ir rápido Los muertos Van rápido La carta Enviada Desde la prisión De Oberiv A la comisión De gracias O al anciano Tier Como así lo llamaba En sus cartas Y ahora viene Virginia La leyenda Del bardo Fragmento Que inmenso Horizonte En la entrada Del desierto ¿A dónde vas Niña Por este sendero Nuevo? ¿A qué lugar Innoto? ¿Cuál es Tu esperanza? ¿A dónde voy? No lo sé Donde fulge El horizonte Se oye Una fanfarria Extraña Sombría Y fuerte Y otros Muchos Van Otros Que hallaré Escuchad Se oyen Pasos Pesados Sobre la tierra Es una Etapa Humana Con ellos Iré Yo amaba La sombra Del cerco De hierbas Locas En donde Noches De invierno Llegaban Lobos Gritando Por entre Las brechas Del muro En verano Pesadas Haces Y en los Verdes Robles Las ráfagas Del viento ¿Qué importa Todo esto? Mirad Los granos De arena Y los montones De trigo maduro Y en los Surcos Profundos Los ríos Del sol ¿Acaso Todo no es Similar? ¿A dónde Se va Todo esto? Hacia allá Vamos Recuerdo De Caledonia Canto Del cautivo Aquí jamás Se siente El frío El bosque Siempre Su verdura Ostenta Y desde el mar Hasta el ramaje Humbrío Llega La fresca Brisa Que lo alienta Y es tal La paz Tan grande Y permanente Que al zumbar Del insecto Interrumpe El rugir De la tormenta A veces Cuando envuelta En negro manto La sombra De la luz Pasa La raya Se escucha El dulce Y prolongado Canto Que las conchas Entonan En la playa En tanto Que la flor En la espesura Unida por su amor A la aura pura Constantemente va Donde esta vaya Mirad Como las olas Hacia el cielo Dirigen Su rizada cabellera Y con marcha Veloz Y rondo vuelo Cruza el profundo mar Nave ligera Y en la noche Cubierta de esplendores Brotan Fosforescentes Resplandores Del seno De las ondas Hacia afuera Corre Ven a salvarnos Nave amiga Cambia de mala En buena Nuestra suerte Aquí Nos hiere Y mata La fatiga El presidio Es más triste Que la muerte No nos falta La fe Ni la constancia Y si un día Volviésemos A Francia Sería por luchar Con brazo fuerte El fuego Del combate Nos inflama La libertad Al bueno Prestar ardor Al bueno Presta ardor Y la batalla A todos hoy Nos llama A los desheredados El clamor A la sombra La aurora Confundido Y un mundo Surge de verdad Y amor Manifestación por la paz París 1869 Es de noche En largas filas Combates Aunque Francia Se ensombrezca Maldito Desde tu palacio Desde tu palacio Oyes pasar Para herir a Francia Para herir a Francia Está lustrando Su cuchillo Puesto que habrá combates Puesto que buscan la guerra Pueblos De frente doblegada Más tristes Que la muerte Es contra los tiranos Que juntos Hay que hacerla Bonaparte Y Guillermo Tendrán la misma suerte Ronda de negros Ronda de negros Pasa Brisa del mar Sobre las cañas móviles Nuestras cadenas Son de hierro Pasa Brisa del mar Sobre las riberas fértiles Canta Brisa del mar Refresca Nuestras cabezas Canta Para arrullarnos Canta Brisa del mar En el coro De la tormenta Deslízate Brisa del mar Por sobre nuestros huesos Bajo tierra En donde la muerte Cavará Nuestro último asilo En el frío polvo Tú Que sin cesar Cantas Áspera brisa Del mar Vuelve a decirles A nuestra pena A las piedras Y a la roca Los blancos Hombre blanco ¿De dónde vienes? Fueron necesarias Muchas cortezas Para tejer Las alas De tu piragua Muchos árboles Para hendirla ¿Qué potencia Te ha arrancado A tu cabaña Para haber venido Desde tan lejos? Pues vienes De lo más lejano Habitado por hombres Bajo el sol frío Que los vuelve pálidos Si hubieras Si hubieras venido De las islas Que conocemos Las alas De tu piragua Estarían Levemente Arrugadas Pero están Gastadas Por el viento Como si Diez veces Hubiera Soplado El Vignam Hombre blanco ¿Qué nos dices? ¿Por qué has venido De tan lejos? En tu país Se come Todos los días Ya que A un ayuno De una mañana Parecía Incomodarte ¿Qué nos darás De tantas riquezas? El hombre blanco No cuenta nada No da nada El hombre blanco Se establece En el país Con sus compañeros Siembran allí Semillas De las que se nutre La raza pálida Y las guardan Para ellos Los habíamos recibido Como hermanos Pero ellos No lo fueron Desde que Los hombres blancos Vinieron Ya no contamos El número de veces Que hemos cosechado El Vignam No hacemos más La fiesta No contamos Nada Días pasan Como las gotas De agua Del gran lago ¿Para qué Habríamos de medirlo Si las piraguas Saladas Del hombre blanco Apostan en la orilla? Se llevaron Acuní De pálido cinto Se llevaron Acní Cabellera de selva Se llevaron todo Nunca más El hombre De las islas Será feliz Nunca más Bailará Sobre la orilla El pilou Del mar Así es Como hablaba El viejo Couni Pero la gente Joven Se puso a reír Bailaron Con las mujeres Blancas Y les dieron Los collares De jade De sus madres Intercambiaron Con los hombres De las grandes Piraguas Las hachas De piedra De sus padres Contra los Cougas Los fusiles De los blancos Y todos Los ignam Formaron En la orilla El pilou 18 Del mar En Nueva Caledonia La vida Del clan Se rige Por la cultura Del ignam El tiempo social Corre paralelo Al tiempo Del tubérculo Que decide Las fechas De los grandes Acontecimientos Consagración Del jefe Nacimientos Matrimonio Duelo Ese poema Hablaba de Oceanía De una crítica Al imperialismo Al colonialismo Bueno pues Continuamos Con Con lo que queda De la biografía Y Y bueno Ella como veis Pues es defensora De derechos Como la educación Y la vida La información La manifestación Y la expresión Los derechos De las mujeres Igualdad cívica Y política Los derechos De los niños Y el derecho A la salud Ella hizo gira De conferencias Para trabajadores De hecho Luego irá En la revista Una frase Si la queréis leer Que hablaba En las fábricas Ahí codo con codo Con los trabajadores Ella pues Sufrió órdenes De busca y captura Durante toda su vida Y también publicó 22 libros En vida Y 5 póstumos Entre cuentos Novelas Y escritos Históricos Fue también Esto es muy importante La historiadora De la comuna Por lo que fue También perseguida Porque ya Explicó todo El proceso De la comuna Durante los 10 últimos años De su vida Las ciudades fueron Fueron constantemente Vigiladas Por la policía Y fue detenida En numerosas ocasiones Luis Michel Murió De una pulmonía En enero De 1905 En la habitación Número 11 Del hotel Oasis De Marsella Mientras daba Una serie De conferencias Para trabajadores Miles de personas Acudieron a su funeral En París Que fue un acontecimiento Masivo En la capital Francesa Luis Michel Sigue siendo Hoy en día Una figura emblemática Del anarquismo Francés Y del movimiento Obrero en general Ella decía Todo poder Encarna La maldición Y la tiranía Por eso Me declaro Anarquista Aunque su obra literaria Cuente Con pocos ensayos Teóricos Y varios poemas Leyendas Y cuentos Algunos para niños Luis Michel Le recordaba Principalmente Por su activismo En pro De la revolución social Su novela La miseria Anticipa La crisis social De los suburbios De los grandes urbes Francesas A principios del siglo XXI En reconocimiento A su labor docente Con frecuencia Se pone su nombre A escuelas primarias Y secundarias En muchas ciudades Francesas Paul Berlán Dijo de ella Era La musa Ronca Y esbelta De los pobres Y Víctor Hugo Que llevaba consigo El amargo cariño Que duerme Bajo la rabia Víctor Hugo Escribió Un extenso poema Titulado Más que un hombre He traído Un fragmento Dice Los que saben Tus días Tus noches Tus cuidados Tus lágrimas Entregadas a todos Tu olvido de ti mismo Para ayudar a los demás Tus palabras Como llamas de apóstoles Tu larga mirada De odio Hacia todos Los que son inhumanos Y los pies De los niños Que te calientas Entre tus manos También hablaron De un posible encuentro Entre Luis Michel Y Rimbaud En el marco De la comuna Él escribió Este verso Dicen que está Atribuido Para ella Decía Rimbaud Ella venía Del exilio Desplegando Una bandera En un palo De escoba Una bandera negra En recuerdo De sus muertos Cuando escribió Memorias de la comuna En 1898 Ella le dijo En una de las cartas Que escribió A Víctor Hugo Dice Si no las escribiera No podría soportar La vida Hasta 1916 Una manifestación Recordatoria Le rendía homenaje Cada año En su tumba En Le Vos Perret Desde 1937 Una estación Del metro de París Isla de Francia Lleva su nombre En 2004 El jardín Situado al pie De la basílica Del sagrado corazón En Montmartre En Montmartre París Fue rebautizado En su honor Dice que incluso Un buque En septiembre De 2020 Por un personaje Llamado Vansky Que patrullaba Las aguas Del Mediterráneo Y rescataba Inmigrantes africanos O del Medio Oriente Llevaba su nombre Y es así Porque aquella mujer Ha continuado viva De algún modo Inspirando Confortando Y humanizando Todo lo que toca Existen Más de 160 escuelas Y universidades Con el nombre De Luis Michel Una en Nueva Caledonia El 8 de marzo De 2004 Durante la conmemoración Del Día Internacional De la Mujer Dieron su nombre En una de las plazas De Montmartre Y bueno También en la revista Aparecen las obras En listado de las obras De obras póstumas Y bueno Y así queréis También hay Hay enlaces De libros Que he encontrado En internet Y bueno De toda la bibliografía Que he extraído Si queréis Pasamos a la tercera ronda Y también en la revista Decir que Que bueno Que irán algunos poemas Que no se han leído Y bueno También algunas frases Que le han Marcado Como ese símbolo De la revolución De la mujer Y la revolución social El lecho De los ancestros Los ancestros Yacen Sobre la alta montaña Están Profundamente Dormidos Inmóviles Como la roca En vano Pasan Junto a ellos Los bailes De fiesta Y los bailes De guerra En vano Suben Los ruidos De la tribu Todo se apaga Sin eco Dormid Oh padres La vida es buena El sueño mejor Suaves son los frutos Que han madurado En el árbol Y la sombra De las palmeras De coco En la noche Más suave Es el olvido Dormid Oh padres Dormid mucho tiempo El sueño es bueno Dormid siempre La nada es mejor ¿Qué hacéis padres Acostados Sobre la tierra ¿Quién reposa Con vosotros? ¿Pero quién Roe Hasta el hueso Vuestros robustos Brazos? El corazón No late Ya bajo Vuestras costillas Era un cangrejo Era un cangrejo Nada Oh padres Ya no veis Ya no escucháis Ya no escucháis Dormid Oh padres Dormid mucho tiempo El sueño es bueno Dormid siempre La nada La nada es la mayor Felicidad Así cantaba En la alta montaña La negra Tey Cuyo nombre Significaba Llorar Tey La hija Del cementerio Allí pasaba Allí pasaba el día Allí pasaba la noche Tey No tenía más parientes Y los muertos La habían adoptado Aliá Vivía de los frutos Que caen de las ramas Y sin cesar Cantaban así En las altas hierbas Una noche Las jóvenes Habían venido Y la habían llevado Al baile Que se arremolina Hasta el valle Pero cuando el viento Se levantó Sobre la montaña Tey Se alzó Sobre sus alas Su mano fría Elábalas De ellas La dejaron partir En otra ocasión Naoa El amanecer Hijo del gran jefe Con pájaro Le había dicho ¿Quieres volverte La hija De mi padre? Tenemos esteras De corteza En nuestras cabañas Nuestras mujeres Llevan coliares De perlas De jade De las que nunca Se separan Y mis padres Tienen abundante Indidio Que solo se puede Recoger En los arrecifes Si se sacrifica A la más bella Joven De la tribu Nuestras madres Y nuestras mujeres Están pesadas De grasa Comen Los más bellos frutos Del bosque Los mejores peces Del gran lago Tienen cinturones De flecos Alrededor De la cintura Y peines De microgen Escama En sus cabellos Son las hijas Y las hermanas Las mujeres Y las madres Del gran jefe Del jefe Con pájaro Yo soy El hijo Del gran jefe Soy rey Desde mi nacimiento Y en mi cabaña La mano de poderes Está cargada De caracoles ¿Quieres venir A mi cabaña O hija Del cementerio? Pero Tey Movió suavemente La cabeza Y desapareció Al fondo Del bosque fúnebre Y su voz Cantaba en la noche El refrán Que amaba Dormid Oh padres Dormid Mucho tiempo El sueño Es intenso El sueño Es bueno Dormid siempre La nada Es mejor Podemos formar A parte de las leyendas ¿No? De la zona De Oceanía Donde ya se deportó Ahora viene El polo sur ¿Por qué no buscar Ir hacia el misterio Inmenso? Vamos en camino Incluso allá Veremos A osados balleneros Franqueando distancias Con ellos Con ellos Con ellos iremos Un día Veremos Sobre el agua Praderas inmensas Donde plantas Sin flores Tienen ramas gigantes En donde el animal Florece Algas O loturias Corales Monstruos Enanos O gigantes Y veremos Veremos el brillo Del día polar E iremos siempre Hasta allá iremos Tal vez un continente Se extienda En ese misterio Lo atravesaremos Mucho más rápido Se irá Por las nuevas rutas Naves submarinas Y naves del aire Pronto Todas vendrán acá Blancas Se divisan sus alas Hoy Sobre las grandes Solas verdes Pronto Escucharemos Resoplar Como bestia La poderosa máquina Y la electricidad Conducirá por los aires A las flotas Oh Tempestades Mielos Y noches Todo está Amaestrado La muerte Oh Ven Me dice Una voz suave Más que el murmullo Del bosque O que el manantial Sobre el musgo Y que la más suave De las voces Oh Ven Dice una mirada En la sombra Parecida al cena En la noche Cuando siguiendo Su borde oscuro Van los pensamientos Bajo el cielo negro Ven Sé calmar Las penas Ven Te mostraré El puerto Solo yo Sé liberar Ven Sin miedo Soy la muerte Oh Muerte En época Decatombes Yo te desafiaba A menudo Siempre Es verdad Amé las tumbas Que duermen Como palomas Bajo el firmamento Azuloso Te veo De nuevo Sonriente Bella Como te vi En los combates No existe Para mi frente De rebelde Un abrazo Más suave Que el tuyo Mirando La vida Irse a lo lejos Me dormiré Suavemente Escucharé El más rabioso Mezclarse Con las canciones Del viento Y bajo las alas De los ciclones Sabiendo Que no habrá Más despertar Que apilen Los días Monótonos El horizonte Se teñirá De rojo Esperanza Recuerdos Promesas Todo Volvería En un instante Mezclando El tiempo De mi infancia Con el instante Que se va borrando Volvería A ver Las rosas Rojas Que florecerían Al fondo Del cercado Ahora En brotes Por mil Estarían Sobre las tumbas Entre los bosques Y la montaña Las altas Torres Del viejo Castillo Oleadas De trigo En el campo Doblegados Por el viento De la ladera La lucha Por la liberación Al ruido De pesados Cañones Que truenan Y el horizonte Abriéndose Inmenso En los soberbios Claros De luna En los soberbios Claros De luna Los niaolis De blanco Tronco Se retuercen En las altas Hierbas Atormentados Por el esfuerzo De los vientos Allí Desconocidas Profundidades Los ciclones Suben A las nubes El amargo Viento De los mares Llorando Todas las noches Con sus gemidos Cubre A los helados A los helados Los niaulis Etcétera En los niaulis Gimen los ciclones Sonad Vientos De los mares Vuestras monótonas Trompas Es preciso Es preciso que la aurora Llegue Para noche Encierra una mañana Para el que la víspera No es más que un sueño Las olas Se balancean El tiempo pasa El desierto Se hará ciudad En los bornes Que la marejada Sacude Se agitará La humanidad Aparecemos En esos tiempos Igual que ahora Vemos ante nosotros Esas tribus Salvajes Cuyas rondas Cuyas rondas Giran y giran Y de esas razas Primitivas Mezclándose Con la ya vieja Sangre humana Saldrán fuerzas activas Creciendo El hombre Como el grano En los mares polares La nieve cae La ola balancea El aire está helado El cielo negro El barco cruje Bajo la marejada Y la mañana Se funde Con la tarde Formando una pesada ronda Los marinos Bailan Cantando Como un órgano De fuerte voz En las velas Sopla el viento Por temor a que el frío Les llegue Le cantan Al helado polo Una tonada De las landas De Bretaña Una vieja canción De otros tiempos Y el ruido Del viento En las velas Ese aire Tan ingenuo Y viejo La nieve El cielo Sin estrellas De lágrimas Llenan los ojos Es un canto Mágico Esa tonada Para enternecer Tanto el corazón No es un soplo De armónica Enchido De retama En flor Y es el viento De los mares Del polo Soplando En sus trompas De bronce Los nuevos Cantos populares De la leyenda De mañana Luis Michel Al bordo De la Brittany Ved de las olas A las estrellas Ved de las olas A las estrellas Apuntar A esas Cerrantes Blancuras Las flotas Van a toda vela En las inmensas Profundidades En los cielos Flotas De mundos Sobre las ondas Las facetas Rubias De resplandores Fosforescentes Y las chispas Flotantes Y los mundos A lo lejos Perdidos Brillan Cual pupilas Por doquier Vibran Zones Confusos En el umbral De nuevas leyendas El gallo Galo Bate las alas Al muérdago El año nuevo Brenus Brenus La vista De estos De esos abismos Embriaga Más alto Olas Más fuerte Viento Se pone Muy caro Vivir Tan grande Son aquí Los sueños Sería preferible No ser Y abismarse Para desaparecer En el cristal De los elementos Enchid las velas Oh tempestades Más alto Olas Más fuerte Vientos Que el relámpago Brille Sobre nuestras cabezas Navío Adelante Adelante ¿Por qué Esas monótonas Brisas? Abrid Vuestras alas Oh ciclones Atravesemos El abismo El abierto Abismo 14 de septiembre De 1873 Carta a Víctor Hugo Otoño 1850 Gracias Mil gracias Es una alegría En medio De todas Mis penas Refugiarme En usted Como en otro mundo No le escribiré Seguido Pero si cartas Bien largas En las que le enviaré Toda mi alma Si creí Que no me respondería Era sin acusarlo Hugo Creía en la fatalidad Me desesperaba Incluso de Dios Y me parecía Que debía Maldecirme Porque dudando De él Tenía fe En usted Gracias Nuevamente No importa Lo que me pase Si se lo confío Sufriré menos ¿Qué importa La distancia Entre nosotros? Mi alma Es un rayo De la suya Y dejo correr Mi pensamiento Sin inquietarme Perdón por no Escribirle Con más respeto Pero con usted Las palabras frías Me hacen mal Y además Yo Que no lo veré Nunca ¿Por qué me sería Prohibido Decírselo Hugo? Comprenderá Que un prisionero Amará El solo rayo De sol Que brillará En su soledad Déjeme decirle Todo lo que pienso Como si usted Estuviera acá En el vestíbulo Delante del sillón Vacío De mi abuela Sus manos Sobre las mías Tal como pasábamos Largas horas Ella y yo Por las noches ¿Ha experimentado Alguna vez Esos momentos En que el alma Rompe el cuerpo? Es así Que yo moría Y entonces Seré bien dichosa La volveré a ver Y si Dios Me da alas Velaré Sobre usted Sobre usted Dígame Si ha tenido Pensamientos Que devoran Y que no se Comprenden Debe ser La lengua Del cielo O la del infierno Eso Eso no se sabe Más que en la tumba Todo me parece Como un sueño Pero es quizá El sueño El que es la vida He venido a dudar De todo Incluso De la realidad De la existencia Escribiré Algunas páginas De mi vida Pero solo Pero solo Para usted Todo lo que le diré No será más Que entre Dios Y nosotros Y comprenderá Entonces Por qué creí En la fatalidad Y por qué Como un nombre Mágico Que brilla En la noche Grité Hacia ella Pero no será hoy Que le diré Todo eso Me es imposible Seguir una idea Y esos pensamientos Que no logro Desenredar Me desgarran Me parece Que mi frente Se quiebra Para dejarlos volar Y no encuentro Una palabra Para escribirle Hugo No me olvide nunca Dígame Que piensa en mí Aunque esto No sea así Dígamelo Luis Michel Carta a Víctor Hugo Sin fecha Entre 1871 Y 1873 A Víctor Hugo Poeta Ya que se ejecuta Los republicanos Bajo la república Y que todo se calla En esta tumba De París Ya que no hay Más Prensa Ya que no hay Ni una sola alma En este osario Es a usted Que le envío Las cartas Que desde el fondo De mi prisión Dirigían los jueces Sabrá bien Usted Transmitirle al pueblo Este último grito De mi conciencia Cuando Eudés Fue condenado A muerte Escribimos una Carta bastante Orgullosa Que junto a miles De firmas Llevamos con mucho Orgullo también A Trochu Entonces Gobernador De París Michelet Publicó una Carta La cual Nos encargamos De cubrir Con miles De firmas En miles De ejemplares ¿Quién hará Esto hoy Que estamos Todos en prisión Y muchos En la tumba? No solamente Existe este horror De una ejecución Fría Tras las Hecatombes De mayo Pero además Para mí Que lo sé todo Está el hecho Que la comuna No sólo No cometió Esos crímenes Sino que resistió Cuando París Estaba repleto De agentes Provocadores Y de traidores Le pido A usted Que sea tan justo Publicar Las cartas Que le adjunto No solamente Mis jueces Evitaban presentar Ante los consejos De guerra A las mujeres Revolucionarias Incluso cuando Las palabras De estas mujeres Los impresionaron Ahogaron Sus voces Incluso cuando Las palabras De estas mujeres Los impresionaron Ahogaron Sus voces Llevaron Ante los consejos De guerra A desgraciadas Que lloraban Y comparsas pagadas Pero a mí De quienes Dijeron Que pasaría En las primeras Causas Esperaron Al último Con el fin De que no me dirija Ante esa mala Multitud De los consejos Y despierte Y despierte Un poco El espíritu Prefieren Que antes Ya estén Consumados Todos sus crímenes Y enseguida Harán un simulacro De amnistía La cual Por mi parte No aceptaré Los miserables Los bandidos Que nos envían A nosotros Los revolucionarios Deportados Por haber cometido El crimen De querer salvar La república Y abren las prisiones Para los que no hicieron nada Ellos sabían bien Que ninguno Entre nosotros Que ninguno De entre nosotros Querría entrar En su París Tal como lo hicieron Ni quedarse En la Francia Que están haciendo Cuando ya no estén Y cuando todo Sea ruinas Si nos llaman Los que queden Vendrán nuevamente A dar su vida Para la multitud Que no reniega Y pide su cabeza No sé Querido maestro Como le escribo Ya que la indignación Y la vergüenza Me pasan por la cabeza Si hacen estos horrores Oh revolución Mis amores Seré yo Quien te vengará Y nunca habrá existido Tal venganza Luis Michel Gracias Vamos leyendo Me paré en medio De la plaza perdida Creo que eso es la revista ¿No? Eso para la revista Vale Que por si no lo saben Es poesiamaspoesia.com La revista Donde están todos Los poetas Que venimos aquí trabajando Y donde te puedes suscribir Porque es totalmente gratuito Y vas a recibir Cada semana En tu correo electrónico El nuevo número De la revista Además Bueno Ay Cuánta revolución Total Cuánta luz Es una revolucionaria ¿No? Total Con la gente además Porque combate Combate Bueno Está bien ¿No? Muy bien Muy bien El amor Que pasó por ahí Hay una cosa Muy Este Muy de las islas También Con esa vegetación Y esa ¿No? Ese vivir en una isla Y a la vez Hay una ciudadana Luchando En el frente Por Por la república Bueno Muy bien Bueno En Haití Están buscando Una presidenta Si alguien se ofrece Hola Pero mejor Nos quedamos aquí En Poesía Más Poesía Que la semana próxima Traemos un nuevo poeta Así que A esperar una semanita Que estamos de vuelta ¿Quién viene? La semana que viene Ah Besa Chao Chao Un abrazo Adiós Chao Adiós Gracias Buenas semanas Chao No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Chao No estamos digamos Chao Chao ¡Gracias!